Acuña Peralta Acuña Peralta Congresista Alba Rojas Congresista Aragón Carreño Congresista Arriola Tueros Congresista Bellido Ugarte Congresista Bellido Ugarte Congresista Flores Ramírez Congresista Infantes Castañeda Congresista López Morales Congresista Martínez Talavera Martínez presente Congresista Montalvo Cubas Congresista Olivos Martínez Congresista Quispe Mamani Quispe Mamani presente Congresista Quispe Mamani presente Congresista Sánchez Palomino Ceballos Aponte presente Congresista Ceballos Aponte presente Congresista Sánchez Palomino Congresista Trigoso Reategui Trigoso Reategui presente Buenas tardes con todos Congresista Prigoso Reategui presente Señor Presidente Voy a hacer un segundo llamado de asistencia Congresista Acuña Peralta Congresista Alba Rojas Congresista Aragón Carreño Congresista Arriola Tueros Congresista López Morales López Morales presente López Morales presente Congresista Montalvo Cubas Congresista Olivos Martínez Congresista Olivos Martínez A través de la charla Congresista Olivos Martínez Anuncia su asistencia Voy a considerarlo Olivos Martínez presente Congresista Sánchez Palomino Señor Presidente Han consignado su asistencia Once congresistas El coro para la presente sesión es de diez haciendo constar que la congresista Infantes Castañeda ha presentado licencia por lo tanto contamos con el coro correspondiente Con el coro reglamentario se da inicio a la décima sesión ordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones Con el fin de mantener el orden en la sesión se exhorta a los colegas congresistas que se encuentren en la plataforma virtual que se sirvan mantener sus micrófonos apagados y solicitar la palabra a través del chat Se somete a consideración la aprobación del acta de la novena sesión ordinaria del veinte de noviembre de dos mil veintitrés Sin ningún congresista formular observación será el acta por aprobada No viendo observaciones ha sido aprobado el acta de la novena sesión ordinaria de nuestra comisión Se ha remitido por vía electrónica para conocimiento y fines la agenda de la presente sesión así como el cuadro de documentos recibidos oficios remitidos y previstos y decretados para estudios de la comisión Si algún congresista requiere copiar los documentos sirva solicitarlo a la Secretaría Técnica de la comisión Informes La presidencia informa lo siguiente Conforme a la agenda enviada a los señores congresistas para la sesión de hoy se había previsto a la presidencia de la señora León y Roca Boto Bernales Presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional AFIN Así como los representantes de la empresa Telefónica El Perú Claro Perú Entel Perú y Vite El Perú para poder escuchar su política sobre el despliegue de la red dorsal de fibra óptica y la necesidad de mayor impulso por propuestas y alternativas para superar y promover el cierre de brechas en infraestructura de telecomunicación Sin embargo esta mañana hemos recibido la carta 192-2023 suscrita por la presidenta de AFIN manifestando que por motivos de fuerza mayor no podrá concurrir a la sección programada Se informa y se recuerda a los colegas que el próximo 4 de diciembre estaremos desarrollando una sesión y audiencia pública descentralizada en el departamento de Amazonas cuya sede será el distrito de Cumba en la provincia de Utcubamba propuesta de lugar de realización de la sesión que ha sido realizada por los colegas Montalvo y la colega Mary Infantas Se invoca a los colegas congresistas coordinar sus agendas para poder participar en estas actividades de la comisión de manera presencial reiterando que la presencia a los parlamentarios en los lugares donde sesionamos de manera descentralizada sin duda alguna le da mayor realce y mayor fuerza a las reuniones por respeto además a las poblaciones locales a las autoridades locales que siempre nos reciben con mucho afecto y poder coordinar y articular soluciones a los problemas de transportes y comunicaciones de la región de Amazonas La presidencia concede la palabra a los congresistas que desean presentar algún informe dado que no hay informe pasamos a la sección pedidos la presidencia concede el uso de la palabra a los congresistas para que formulen sus pedidos no habiendo pedido pasamos a la orden del día señores congresistas la presidencia la presidencia pone en debate el predictamen que recomiende el allanamiento a las observaciones del poder ejecutivo a la autógrafa del proyecto de ley 3599 slash 2022 guión p ley que promueve la contratación preferente de personal o empresa local y o regional para el desarrollo de actividades económicas circunscritas al transporte de pasajeros y transporte de trabajadores el proyecto de ley 3699 presentado por el propio poder ejecutivo promueve la contratación preferente de empresas locales o regionales para el desarrollo de actividades dentro del territorio nacional circunscritas al transporte de mercancías y al transporte de trabajadores en diferentes sectores productivos a efectos de mejorar las condiciones comunitarias con un mayor compromiso orientado al desarrollo local y regional repercutiendo positivamente en los índices de competitividad nacional el poder ejecutivo observe literal c del artículo 2 y el artículo 3 del autógrafo de la ley señalando lo siguiente primero que en el ámbito que el ámbito de aplicación de la ley debe estar limitado exclusivamente al sector privado segundo asimismo que la ley no debe indicar o configurar algún tipo de contratación preferente ni en el sector privado y menos en el sector público estas observaciones visas de manera conjunta efectivamente se justifica y permiten que en adelante se puedan presentar las precisiones siguientes en primer lugar el ámbito de aplicación que debería ser estrictamente o exclusivamente empresas del sector privado que ofertan o brindan servicios de transporte de mercancías o trabajadores en el contexto local y o departamental en segundo lugar estas empresas por ningún motivo tendrían preferencia alguna en las contrataciones estando o no operando en el contexto local departamental y o nacional toda preferencia antelada para la contratación está prohibida la norma vigente finalmente el poder ejecutivo observa el artículo cuarto y la segunda disposición complementaria que incluyen la participación del ministerio de la producción toda vez que las disposiciones de la ley están referidas aspectos que no se encuentran dentro del marco de las competencias del referido ministerio atendiendo a esta observación se recomienda allanarse retirando de la redacción de la fórmula legal al ministerio de la producción tanto en el artículo cuarto así como en la redacción de la segunda disposición complementaria por no ser el ministerio de la producción el responsable directo de lo que se establece en los articulados de la norma por estas razones se recomienda la aprobación del allanamiento a las observaciones del poder ejecutivo autor al autor o al proyecto de ley 3599 que promueve la contratación preferente de personal o empresa local y o regional para el desarrollo de actividades económicas circunscritas al transporte de pasajeros y transporte de trabajadores si algún congresista desea hacer uso de la palabra puede solicitarlo antes de someter a votación tenemos algún pedido de uso de la palabra en el chat secretario técnico señor presidente no hay pedido de intervención bien dado que no hay más intervenciones se somete a votación el predictamen que recomienda el allanamiento a las observaciones del poder ejecutivo sobre el proyecto de ley 3599 señor secretario técnico proceda a consultar a los señores congresistas señor presidente voy a llamar al señor congresista para que expresen el sentido de su voto en relación con el proyecto de dictamen recaído en las observaciones del poder ejecutivo formuladas al proyecto de ley 3599 congresista salvana cavides a favor congresista salvana cavides a favor congresista sea choquechambi sea a favor congresista sea choquechambi a favor congresista o empujada congresista acuña peralta a través de chat el congresista acuña peralta manifiesta su voto a favor acuña peralta a favor congresista alba rojas a través de chat el congresista o empujada también manifiesta su voto a favor congresista o empujada a favor congresista alba rojas congresista aragón carreño congresista arriola tueros congresista bellido hugarte a través el congresista bellido indica su voto a favor congresista bellido hugarte a favor congresista flores ramírez flores ramírez a favor congresista flores ramírez a favor congresista castañeda con licencia congresista lópez morales lópez morales a favor congresista lópez morales a favor congresista martínez talavera a favor congresista martínez talavera a favor congresista montalbo cubas congresista olívor martínez a través del chat la congresista olívor martínez indica su voto a favor olívor martínez a favor congresista quispe mamá congresista montalbo a favor Por favor, presidente, considera mi asistencia. Gracias. Señor presidente, han respondido a la votación 12 cogresistas. El resultado es el siguiente. 12 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad de los cogresistas. A favor, presidente, considera el trigoso a favor de voto. Considerado, congresista. Gracias. Congresista Trigoso, a favor. 13 votos a favor, señor presidente. Ha sido aprobado por unanimidad. Bien, conforme al resultado de la votación, entonces el predictamen ha sido aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente tema. Predictamen del proyecto de ley 1381 Motos Delivery. La presidencia pone en debate el predictamen que recomienda la aprobación de un texto sustitutorio del proyecto de ley 1381 Slice 2021-CR, representado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, por iniciativa del congresista Elvis Vergara Mendoza, que propone regular el servicio de delivery en vehículos motorizados y no motorizados, y a las empresas de intermediación del servicio de delivery por aplicativos tecnológicos móviles, guión APP. El análisis de la presente iniciativa legislativa ha establecido que existe la necesidad de garantizar los derechos, la seguridad y la satisfacción de los usuarios cuando hacen uso del servicio de transporte de envío de entrega rápida, vía terrestre de mercaderías, productos u otros bienes diferentes a los servicios de carga y ocurrier. Por ello, el objeto de esta norma es regular el servicio de delivery en vehículos motorizados y no motorizados, y a las empresas de intermediación del servicio de delivery por aplicativo tecnológico móvil, así como crear un registro nacional. En resumen, el proyecto busca regular una materia propia del servicio de delivery en el ámbito nacional, propuesta complementaria a normatividades de otros servicios y materias, como el de la micromovilidad, transporte de pasajeros en mototaxis y otros. El dictamen plantea la importancia y urgencia regular hasta tres tipos de elementos intervinientes directamente en todo tipo de atención del servicio de delivery. Esto es, las empresas proveedoras del servicio de delivery en vehículos motorizados y no motorizados, las empresas de intermediación del servicio de delivery por aplicativo tecnológico móvil, y tercero, establecimientos comerciales que utilizan el servicio de delivery. Por ello, en el dictamen se establece que las empresas proveedoras del servicio de delivery en vehículos motorizados y no motorizados son personas naturales o personas jurídicas autorizadas por la autoridad competente para el traslado de mercaderías, productos y otros, pudiendo realizar el servicio en vehículos motorizados o no motorizados o en ambos, especificándose lo respectivo en indicada autorización. Las empresas de intermediación del servicio de delivery por aplicativo tecnológico móvil son personas naturales o jurídicas que prestan el servicio de intermediación para la contratación del servicio de delivery en vehículos motorizados y o vehículos no motorizados inscritos en el registro de autoridad competente, debiendo cumplir con la legislación aplicable y bajo fiscalización y supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y autoridades competentes. Asimismo, las empresas proveedoras del servicio de delivery en vehículos motorizados y no motorizados y las empresas de intermediación del servicio de delivery por aplicativo tecnológico móvil deben estar registradas en los registros nacionales que se crearán en la plataforma digital única go.p a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, el reglamento establecerá los requisitos para la inscripción en el indicado registro. Un aspecto de la norma es que las empresas proveedoras del servicio de delivery, las empresas de intermediación y los establecimientos comerciales que utilizan el servicio de delivery son solidariamente responsables en lo administrativo ante la autoridad pública correspondiente por los servicios que cada parte presta, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan a cada infractor y al representante legal de cada una de las empresas conforme a ley. Por estas consideraciones, se recomienda la aprobación de un texto sustitutor del proyecto de ley 381 que regula el servicio de delivery en vehículos motorizados y no motorizados. Si algún congresista desea el servicio en la palabra, puede solicitarlo antes de pasar a la votación. El congresista Vergara no... Lo hemos invitado, ¿no? Ya. A ver, congresista Elvi Vergara, quizá ya esté conectado a la plataforma Tim. ¿Qué es el congresista Vergara? ¿Qué es el congresista Vergara? Pero le hemos hecho llegar la invitación correspondiente, ¿no? Ya. Perfecto. Sí, sí. Sería importante que se conecte y nos haga su exposición breve. ¿Está? ¿Qué es el congresista Vergara? ¿Qué es el congresista Vergara? Bueno. Si no hay intervenciones, sometemos a votación el predicament que recomienda la aprobación de un texto sustitutor del proyecto de ley 1381 referido a motos delivery. Señor secretario técnico, proceda a consultar a los señores congresistas. Consuelo, señor presidente, voy a llamar a los congresistas para que manifiesten el sentido de su voto en relación con el predicament del proyecto de ley 1381. ¿Congresista Salvana Cagracista Vergara? Forre. A favor. ¡Cogresista Cea Choquechambi! A favor. Cogresista Seacho Quechambi, a favor. Cogresista Carreño Cogresista Arriola Tueros Cogresista Bellido Ugarte A favor, secretario técnico, gracias Cogresista Bellido Ugarte, a favor Cogresista Flores Ramírez Flores Ramírez, a favor Cogresista Flores Ramírez, a favor Señor presidente Cogresista Infantes Castañeda Con licencia, Cogresista López Morales López Morales, a favor Cogresista López Morales, a favor Cogresista Martínez Talavera A través de chat, el Cogresista Martínez Talavera indica su voto a favor, Martínez Talavera, a favor Cogresista Montalvo Cubas Cogresista Olivo Martínez Cogresista Olivo Martínez Cogresista Quispe Mamani Martínez, a favor Cogresista Martínez, su voto ya ha sido considerado, su voto a favor ya ha sido considerado Cogresista Quispe Mamani Repito una vez más, a favor Cogresista Quispe Mamani, a favor Cogresista Sánchez Palomino A través de chat, Cogresista Sánchez Palomino indica su voto a favor Cogresista Montalvo, a favor Cogresista Montalvo Cubas, a favor Cogresista Triboso Reategui A favor Cogresista Triboso Reategui, a favor Cogresista Ceballos Aponte Señor Presidente, han contestado al llamado de votación 13 congresistas El resultado es el siguiente 13 votos a favor Cero votos en contra Cero abstenciones Ha sido aprobado por unanimidad el pre-itamen del proyecto ley 1381 Conforme al resultado de la votación El pre-itamen del proyecto ley 1381 ha sido aprobado por unanimidad o mayoría secretario técnico Unanimidad Señor Presidente, favor incluir mi voto Jorge Ceballos a favor Consignado congresista, se tome en cuenta su voto Gracias Gracias Pasamos al siguiente Al siguiente tema Predictamen del proyecto ley 5562 Referido a pasajes aéreos Señores congresistas La presidencia pone en debate el predictamen Que recomienda la aprobación de un texto sustitutorio del proyecto ley 5562 Que propone La ley que modifica la ley 27261 Ley de Aeronáutica Civil del Perú Con el fin de Fortalecer los derechos de los usuarios del transporte aéreo de pasajeros El proyecto de ley presentado por el grupo parlamentario Fuerza Popular Por iniciativa de la congresista Marta Moyano Se sustenta en el artículo 65 la constitución que establece que el estado define el interés de los consumidores Propone modificar los artículos 101 y 125 de la ley de Aeronáutica Civil Para permitir que el billete del pasajero pueda ser transferido a otra persona por su titular Hasta 24 horas antes de la realización del vuelo Sin costo alguno Siempre que las condiciones del contrato de transporte aéreo se mantengan iguales Asimismo, se propone que en todos los casos, excepto en casos cortitos o fuerza mayor La autoridad aeronáutica civil aplica la penalidad establecida en la tabla de multas Que para dicho efecto prohíbe De conformidad con las facultades señaladas en el artículo 158 de la ley 27261 El análisis realizado a la propuesta normativa Ha concluido que el aparato estatal debe intervenir para proteger los intereses y derechos de los usuarios De los servicios aéreos, respetando la libertad de las empresas En este sentido, se busca un equilibrio entre el interés de los consumidores Y el ejercicio de la libertad de empresa en las líneas aéreas En ese sentido, el predicamento coincide con la propuesta normativa En relación a otorgar facilidades Para que los usuarios puedan endosar su boleto de viaje aéreo Sin demandar costo alguno a ninguna de las partes Siempre que las condiciones sean iguales Establecer esa medida en la ley de Aeronáutica Civil Facilitaría la prestación de estos servicios a los consumidores Por parte de las grandes empresas transportadoras Y ello no podría calificarse de sobrelegilación Si se toma en cuenta la calidad de indefensión Que tienen los usuarios para hacer sus respectivos reclamos Asimismo, se concluye que si el Estado otorga a los transportadores aéreos El derecho de uso sobre el espacio aéreo del cual ejerce soberanía y jurisdicción Según el artículo 54 de la Constitución Resulta legítimo que puede intervenir en la legislación Para velar los intereses de los ciudadanos De otro lado, el predicamento encuentra que existe jurisprudencia Respecto al endoso de pasajes aéreos Demostrando en la práctica que las empresas aéreas Han querido desconocer el beneficio del consumidor Y han recorrido a la vía legal para legitimar un perjuicio a los consumidores No obstante, la jurisprudencia ha procedido a resguardar el derecho a los consumidores Por encima de los intereses de la empresa privada En el marco de una economía social de mercado Prevista en la Constitución Política del Perú En consecuencia, esta comisión encuentra legítimo Que una iniciativa legislativa Busque positivar lo que la jurisprudencia ya ha determinado Pues ello mejoraría el sistema normativo vigente en beneficio del consumidor En consecuencia, consideramos viable La incorporación del numeral 101.4 al artículo 101 Y del numeral 125.6 Al artículo 125 de la ley 27261 Ley de Aeronáutica Civil Con el fin de fortalecer los derechos de los usuarios de transporte aéreo de pasajeros Esta medida permitirá Que el billete de pasaje pueda ser transferido a otra persona Por subtitular hasta 24 horas antes de la realización del vuelo respectivo Sin costo alguno Siempre que las condiciones del contrato de transporte se mantengan iguales Respecto a las sanciones que propone la iniciativa legislativa examinada Esta comisión encuentra viable la misma En virtud que el Estado debe cumplir su función fiscalizadora Respecto al incumplimiento de la responsabilidad del transportador Por inejecución total o parcial del transporte de pasajeros Es así que si las aerolinas incumplen lo establecido por la ley Deben ser penalizadas conforme a una tabla de multas Desarrollada en el reglamento de la ley 27261 Ley de Aeronáutica Civil Por estas razones se recomienda la aprobación de un texto sustitutorio Del proyecto de ley 5562 Que propone fortalecer los derechos de los usuarios de transporte a ellos de pasajeros Si algún congresista desea servirse la palabra Puede solicitarlo a través de la plataforma virtual Una inquietud, secretario técnico El tema del plazo de estas 24 horas ¿Y qué opiniones hemos recibido al respecto? ¿Podría usted precisarlo, por favor? La opinión básicamente es la de la AETAI La Asociación de Empresas de Transportadores Aéreos En esa opinión no se refieren al plazo de 24 horas Se oponen así al endoso del billete Lo cual está rebatido con la jurisprudencia Que hemos recogido en el proyecto de ley Las opiniones, tanto del Tribunal Constitucional Como la del Tribunal de Indecopi No hay pronunciamiento en relación al plazo de 24 horas Bien ¿Algún congresista desea...? Y dígame, ¿hay alguna opinión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? No se ha recabado, se le ha solicitado, pero no se ha recabado la opinión correspondiente O sea, no ha llegado la opinión No ha llegado Ok Si no hay intervención, colegas, vamos a someter a votación El predicamento que recomienda la aprobación de un texto sustitutor del proyecto de ley 5562 Señor secretario técnico, proceda a consultar a los señores congresistas Consuelo, señor presidente Voy a llamar a los señores congresistas para que manifiesten el sentido de su voto Sobre el pre-itamen del proyecto de ley 5562 Congresista, Salwana Cavides A favor Salwana Cavides, a favor Congresista, sea Choquechambi Sea, a favor Sea Choquechambi, a favor Congresista, agua empujada A través de chat, el congresista, agua empujada, indica su voto a favor Congresista, agua empujada, a favor Congresista, Acuña Peralta A través de chat, el congresista, Acuña Peralta, indica su voto a favor Acuña Peralta, a favor Congresista, Alba Rojas Congresista, Aragón Carreño Congresista, Arriola Tueros Congresista, Bellido Ugarte Congresista, Flores Ramírez Flores Ramírez, a favor Congresista, Flores Ramírez, a favor Congresista, Infante Castañeda, con licencia Congresista, López Morales Congresista, López Morales Congresista, Bellido Ugarte, a través de chat, indica su voto a favor Bellido Ugarte, a favor Congresista, López Morales, a favor Congresista, López Morales, a favor Congresista, Martínez, Talavera Martínez, a favor Congresista, Martínez, Talavera, a favor Congresista, Montalvo, Cubas Montalvo, Cubas, a favor Congresista, Montalvo, Cubas, a favor Congresista, Olivo Martínez A través de chat la congresista Olivo Martínez indica su voto a favor. Olivo Martínez, a favor. Congresista Quispe Mamani. Congresista Sánchez Palomino. Congresista Trigoso Reategui. A través de chat la congresista Trigoso Reategui indica su voto a favor. Congresista Trigoso, a favor. Congresista Ceballos Zaponte. A favor. Congresista Ceballos Zaponte, a favor. Señor presidente, culminado el llamado a votación. El resultado es el siguiente. Once votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. Habría unanimidad de los congresistas participantes. Wilson Quispe, a favor. Doce votos a favor con señal del voto del congresista Wilson Quispe. Ha sido aprobado, señor presidente. Por unanimidad. Muchísimas gracias. Conforme al resultado de la votación, el predictamen ha sido aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente tema. Predictamen de los proyectos de ley 4741 y 6040. Remuneración mínima vital como base imponible para multas a vehículos automotores menores. Señores congresistas. La presidencia pone en debate el predictamen que recomienda la aprobación de un texto sustitutorio a los proyectos de ley 4741 y 6040, con un texto sustitutorio que modifica la ley 27181, ley general de transporte y tránsito terrestre, estableciendo la remuneración mínima vital como base imponible para las multas al conductor de vehículos automotores menores categoría L5. Los proyectos de ley han sido presentados por los congresistas Américo González y Óscar Sea, y para su análisis se han considerado las opiniones del MTC, el MEF, la Municipalidad de Lima, ATU y SUTRAN, entidades que han formulado observaciones, las cuales han sido tomadas en cuenta para la elaboración del presente dictamen. Colegas, la normatividad actual acoge la unidad impositiva tributaria UIT como una base imponible para graduar las infracciones de tránsito de todos los vehículos, no existiendo la obligatoriedad para tener de manera exclusiva dicha base imponible. Concluimos en este aspecto que sin hacer ningún tipo de interpretación al derecho positivo que mande el Código Tributario, la UIT es un valor referencial que puede ser usado como posibilidad sin ser excluyente, tanto en normas tributarias como para aplicar sanciones, existiendo con ello la posibilidad que tiene el legislador de regular la aplicación de una nueva base imponible para la determinación de multas por infracciones de los vehículos, sean de cualquier tipo. Para este caso, en estricto respeto a lo planteado por ambas propuestas legislativas, se ha tomado la remuneración mínima y vital para ser una cantidad mínima de dinero que el Estado establece legalmente y que se paga mensualmente a los trabajadores en el sector privado que elabora una jornada de cuatro más horas al día. De acuerdo a nuestra realidad, el ingreso económico autogenerado por los conductores de los mototaxis categoría L5 es sumamente precario y excede mínimamente lo establecido como remuneración mínima y vital. Esa es la preocupación expresada en la exposición de motivos de los proyectos, por lo que resulta necesario aplicar los principios generales del derecho, relevando el principio de razonabilidad que obliga a que las decisiones de la autoridad administrativa mantengan la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. El principio de razonabilidad se identifica como una manifestación de los ideales de justicia y razonabilidad que deben encaminar la actuación de la administración para que se fije una nueva base imponible para las multas y que en concreto se use la remuneración mínima y vital y deje de usarse la UIT. Actualmente la UIT es de 4.950 soles y la remuneración mínima y vital es de 1.025 soles. En conclusión, la UIT no es la única base imponible para determinar obligaciones ni la es tampoco de uso obligatorio para aplicar sanciones. Por ello, el legislador estando facultado para normar puede determinar claramente con rango de ley la obligatoriedad de usar una determinada base imponible distinta a la UIT para realizar el cálculo de una obligación o sanción. En este caso, la propuesta recae en usar una base imponible razonable distinta a la UIT que pueda ser honrada o pagada por el conductor infractor para ir corrigiendo y mejorando de manera efectiva su accionada en las reglas u obligaciones de transportes y de tránsito terrestre, estableciendo para ello como base imponible la remuneración mínima y vital para las multas al conductor de vehículos automotores menores categoría L5. Por ello, el dictamen recomienda la aprobación del texto sustitutorio en los proyectos de ley 4741 y 6040. Si algún señor congresista desea hacer uso de la palabra, puede solicitarlo a través de la plataforma virtual. Presidente. El congresista Américo Gonza. Gracias. Gracias, presidente. Y un saludo a su persona y a todos los colegas congresistas que nos acompañan de manera presencial y en la plataforma. Señor presidente, este es un acto de justicia, regular esta materia respecto a las multas que se le imponen a los transportistas menores, los mototaxis sobre todo, ¿no? Ellos que, como las estadísticas señalan, son un promedio de un millón a nivel nacional que sustentan a sus familias a través de la actividad del mototaxi. Mi persona, presidente, en mis épocas universitarias, me ganaba la vida para poder estudiar haciendo mototaxi, tanto acá en Lima y como en mi región. De tal manera que sé, he vivido en carne propia las dificultades que atraviesan nuestros hermanos del mototaxi. No estamos señalando que no se les cobre o que no se les aplique algún tipo de multa cuando infringan una norma de tránsito. Lo que estamos pidiendo es que sea proporcional. No se le puede cobrar lo mismo a un vehículo mayor como un ómnibus, como un trailer, un camión. En el mismo porcentaje no se le puede cobrar al mototaxista, al mototaxi. Toda vez que, si nosotros pensamos en una multa de 3.000, de 4.000, como se está ahora estipulado en base a la UIT, tendríamos que la multa va a valer muchas veces más que el propio vehículo. Entonces, el mototaxista, ni siquiera vendiendo su vehículo, va a poder cubrir el monto de la multa. Por eso es que creemos que esto debe ser proporcional. Ese es el principio fundamental de esta propuesta, que ha sido recogida por las instituciones, los sectores correspondientes, con observaciones que se han recogido en la comisión, a quien le agradezco por el empeño que le han puesto a su presidencia también. Y creo que es un acto de justicia. Repito, aquí lo que se quiere es, de alguna manera, que estos peruanos mototaxistas que a lo largo y ancho del territorio nacional cumplen un papel importante de transporte, justamente existen porque hay una demanda, pero muchas veces tienen que estar en la informalidad, justamente por el excesivo monto que a veces se aplica en las multas. Ahora bien, no estamos tampoco incentivando que vayan a cometer una serie de faltas y multas. Creo que la primacía de la realidad demuestra que, como ellos señalan, no es que no queramos pagar las multas, sino que nos parece desproporcionada en relación a los vehículos mayores. Obviamente, un vehículo mayor, un ómnibus, un trailer, las ganancias van a ser mayores. Entonces, el precio mismo de los vehículos son una cantidad mayor a comparación de los mototaxistas. Esa es, en principio, la propuesta que se ha hecho y que se ha recogido también con otro proyecto. Y que yo de aquí saludo e invito a mis colegas congresistas que nos apoyen con su voto. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Gonza. El congresista Arrio Natuero. Presidente, solamente para pedirle que, por favor, considere mi asistencia, ya que mi equipo ha tenido problemas y recién se ha activado. Por favor, gracias. Considerado congresista. ¿Algún otro congresista que desea opinar e intervenir en este proyecto? Al voto, presidente. Un momentito, colega, no se apure. ¿Cuándo no el colega ha leído? Bien, este, creo que la fundamentación del colega Gonza ha sido clara en cuanto a la importancia de este proyecto. Bien, vamos a someter entonces, no habiendo más intervenciones, a votación el predictamen que recomienda la aprobación de un texto sustitutorio a los proyectos de ley 4741. y 6040, referido a establecer la remuneración mínima vital como base imponible para multas a vehículos automotores menores L5. O sea, reemplazamos la unidad impositiva tributaria por la remuneración mínima vital. El secretario técnico, sirva a consultar a los señores congresistas. Sí, con su venia, señor presidente. Señores congresistas, Saluana Cabides, en el sentido de su voto. A favor. Saluana Cabides, a favor. Congresista SEA, Choquechambi. SEA, Choquechambi, a favor. Congresista SEA, a favor. Congresista Wong, pujada. A través de chat, el congresista Wong, indica su voto, a favor. Congresista Wong, a favor. Congresista Acuña, Peralta. Ya. Congresista Acuña, Peralta. A través de chat, el congresista Acuña, indica su voto, a favor. Congresista Acuña, a favor. Congresista Alba Rojas. Congresista Aragón Carreño. Congresista Arriola Tueros. Arriola, a favor. Arriola Tueros, a favor. Congresista Alba Rojas, a través de chat, indica su voto, a favor, señor. Voy a consignarlo. Congresista Alba, a favor. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Flores Ramírez. Flores Ramírez, a favor. Congresista Flores Ramírez, a favor. Congresista Infantes Castañeda, que se encuentra con licencia. Congresista López Morales. López Morales, a favor. Congresista López Morales, a favor. A través de chat, el Congresista Bellido Ugarte, indicado su voto, a favor. Congresista Bellido, a favor. Congresista Martínez Talavera. Martínez, a favor. Nos apoye. Congresista Martínez Talavera, a favor. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Montalvo, a favor. Congresista Montalvo Cubas, a favor. Congresista Olíval Martínez. A través de chat, el cogresista Olivos indica su voto a favor. Olivo Martínez, a favor. El cogresista Quispe Mamani. El cogresista Trigoso Reategui. El cogresista Sánchez Palomino. El cogresista Sánchez Palomino, a través de chat, indica su voto a favor. El cogresista Sánchez Palomino, a favor. El cogresista Trigoso Reategui. Y el cogresista Ceballos Aponte. Trigoso, a favor. Ceballos Aponte, a favor. Gracias. El cogresista Ceballos Aponte, a favor. El cogresista Trigoso Reategui, a favor. Señor presidente, han culminado la asistencia, han contestado la votación. 14 cogresistas. El resultado es el siguiente. 14 votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchísimas gracias, secretario técnico. Conforme al resultado de la votación, el predictor también ha sido aprobado por unanimidad. Señor presidente, un favor. Por favor, gracias. Considerado, cogresista. Damos la cordial bienvenida al colega Carlos Enrique Alba Roja, quien nos va a acompañar a cerrar la sesión. Bien, colegas. Antes de culminar, quiero reiterarles la invitación a los colegas miembros de la Comisión de Transportes y Comunicaciones a la segunda reunión, sesión y audiencia pública descentralizada en el departamento de Amazonas. Esta se va a realizar el próximo lunes 4 de diciembre en el distrito de Cumba, en la provincia de Utcubamba. Esta sede ha sido coordinada con los señores congresistas Montalvo y la colega Infantas. Así que reitero su invitación. Será muy importante su presencia en esta fecha. Y, lógicamente, vamos a tenerla como anfitriones a los colegas congresistas y las autoridades del gobierno regional y los municipios de la provincia de Utcubamba y el distrito de Cumba. Bien, no habiendo más puntos en la agenda, o colega congresista, ¿desea hacerse la palabra? Quizá haya venido por algo particular. Sí, congresista. Buenas tardes, presidente. Presidente, por el tema de siempre de la erosión costera, la vez pasada solicitamos la presencia del ministro, del representante, porque en la libertad tenemos una problemática que es esta varias veces cayendo la licitación de esa famosa... Estamos quedando sin playas, Huanchaco, todo lo que es Víctor Larco, no hay playas. Entonces, ya en el Estado hay un presupuesto, hay una playa, pero no se está haciendo... Entonces, ya hay un pedido que se presente ante la comisión a la vez de esa mega obra. Muchas gracias, presidente. Bien, vamos a formular las invitaciones, este colega Alba. Gracias, señor. Disculpe, presidente. No, no, no. Encantado. Estamos para atender los requerimientos de sus regiones. Finalmente, debido a que no hay más puntos en la agenda, con el coro reglamentario se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para proceder a ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Bueno, si no hay observaciones, será por aprobada la dispensa. No habiendo observaciones, ha sido aprobada la dispensa de aprobación del acta. Siendo las 15 horas con 15 minutos del día 27 de noviembre, se levanta la sesión. Muchísimas gracias, colegas congresistas. Gracias, señor.